Barbie pide su eliminación en la casa de los famosos Pues bueno chicos, es un caos afuera, literalmente ya llevan ahora sí 3 horas No es cierto, 3 no, 5 horas pasadas No se cansan de gritar, ha visto mucho contenido a partir de eso Y simplemente pues como hoy es sábado la jefa no está La producción no va a hacer caso, están como de vacaciones Es como su día de descanso, la policía está igual, no van a hacer nada Ya se fueron para su casa y siguen gritando Es evidente que ya le dijo Bárbara a Barbie, mira, yo ya me voy Pero ustedes se quedan, ya no jueguen a salvarse Ya déjenlos que ellos jueguen y hagan lo que ellos quieran Van a meter a un cielo, sea Jorge o sea Barbie, pero lo van a meter sí o sí Pero lo que quiere la producción es que ya se juegue el infierno Y lo van a hacer Simplemente la producción lo único que quiere es que pues se juegue distinto Porque el día que estén todos los infiernos no va a haber contenido Y yo sé que la producción es lo que no quiere causar Ellos quieren que haya contenido, por lo menos que alguien se lleve mal en el cuarto infierno Al final de cuentas ya se dieron cuenta que el público no los quiere Y pues sí, siempre lo he dicho, no lo quieren Ni a Jorge ni a Barbie Pero también es penita ajena que estén grit y griten, griten y griten, griten y griten Lo mismo, ya entendieron Y simplemente pues sí se siente un poquito de pena por ellos Porque dices, imagínate estar en una casa Que ellos sí entraron por voluntad Pero imagínate Que te estén gritando que no te quieren Pero literalmente Que tú estés más ahí adentro Porque la producción te tiene ahí No por otra cosa Pues no sé Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao